¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a... Iba a decir, mira, iba a decir Steel Rising, gente. Bienvenidos a... A Dying Light 2, ¿vale? Y vamos a streamear todo el puto día Steel Rising, pero estoy muy cabreado porque... Bueno, ahora lo diré cuando venga más gente porque si no voy a estar repitiendo hasta la saciedad. A ver un segundo porque no me había puesto aquí el chat en el otro ordenador. A ver... Vale... Bueno, para los que veáis esto en YouTube, gente, que el juego iba a salir a las 10, Steel Rising... Y justo a las 10 estoy esperando para descargarlo, que no te deja ni precargarlo, ¿vale? Y nada, y de repente pone próximamente. Digo, ¿cómo? ¿Qué pasa? Porque ponía... Queda una hora. Queda menos de una hora. Y justo ahora, tío, voy a descargarlo... Nada, próximamente. Y nada, ahora hemos hecho que esperar 15 minutos, 20 minutos, hasta que han puesto algunos tweets la gente de Nacon. Y... Y nada, como siempre, los juegos de PC a las 6 de la tarde. Pero, ostias, ¿no lo sabes decir antes? Que si yo tengo todo el día programado... Joder, imagínate que yo soy un... Imagínate que yo soy un streamer que gana dinero con esto. Y tengo a mis seguidores esperando a... Eh... A ver la salida del juego. Joder, macho. Ahora tengo que cambiar los planes, meterme aquí con el Daylight, que no lo ve ni Dios. Vale. Encima estoy cabreado porque estaba jugando antes al Spider-Man, tío. Intentando hacerme todos los delitos esos que me quedaban y tal. Y había borrado unas cuantas partidas para no tener tantos archivos y de repente veo... Que me ha desaparecido el guardado de... Casi al 100% del último DLC. De la Silver Leaning. Digo, anda, mira que bien. Horas ahí perdidas. Cago en todo. Vale, ¿qué teníamos que hacer, tío? Espera que eres con el escuadrón. Vale, tenemos que esperar con el escuadrón fuera. Pero me habían dicho que hiciese algo. Antes. Que me habían recomendado que hiciese algo antes, ¿no? No hemos dado la misión de retransmisión todavía. ¿Hicimos algo antes? ¿Había que hacer algo? No me acuerdo, tío. Vamos a hacer la misión. Directamente, sí. Estoy cabreado, tío. Por favor. ¿Qué te parece la misión, Aiden? Podemos hacerlo, tío. Hemos llegado hasta aquí, ¿no es cierto? Seguiremos adelante. O moriremos en el intento, ¿verdad? Eh... contadme de vosotros. ¿Qué es lo que más ilusión te hace cuando todo esto termine? Mi mujer, Marcia, está embarazada. Nuestro bebé podría llegar en cualquier momento. Estoy extasiado. Llevamos mucho tiempo intentando tener hijos y... parece que por fin he hecho algo bien. ¿Ves? Te dije que necesitabas a alguien que viniera y te echase una mano. ¡Jajajaja! Jaajaja Bueno, y dos botas. Que botas tan bonitas. Oh, gracias, tío. Las pillé en el bazar. Fueron una ganga. Oh, no. ¿Tenías que decir eso? Ahora no se callará nunca. Si, las cambié por su cuchillo oficial de pacificador y cuando Rowe se enteró... Tuve que limpiar las letrinas durante una semana, pero mereció la pena He visto una chaqueta muy molona que venden en el mismo sitio, pero no me la puedo comprar ahora mismo Pero voy a ganar más dinero con esta misión, así que podré comprarla Es que no te piensas callar, que nos la pela tu fondo de armario Mira, tienes envidia porque eres feo de cojones y yo me llevo todos los chochitos El único chocho que conoces es el de tu madre El robo es duro de pelar El robo es duro de pelar Bien lo sabes, has oído su historia, ¿no? Ya has visto las quemaduras que tiene Yo estaba allí cuando irrumpió en un lugar en llamas para salvar a un soldado Sí, el tipo puede ser arisco, pero no muchos dicen las cosas tan claras como él Sí, joder ¿Qué más podéis contarme sobre Rowe? Lo de cuando él y Matt tuvieron aquella pelear Ah, sí, aquello fue un follón El escuadrón 101 tenía órdenes de hacerse con el viejo almacén de la ciudad Pensaban que estaba vacío Entonces entraron y cuando encendieron las linternas y miraron hacia arriba Vieron que el techo estaba cubierto de trapos Y entonces las telas cayeron al suelo Resulta que eran un tipo aterrador de infectados que se aferraban al techo y a las paredes Cientos de ellos Joder, se podían escuchar los gritos de esos chavales a kilómetros de distancia Joder Imagínatelo Avisaron al mando por radio Pero se les ordenó que mantuvieran sus posiciones No lo hicieron Los que pudieron Huyeron Después de aquello Jack los mandó ejecutar porque eran desertores Pero Rowe desafió a Jack Y dijo que el error era suyo por haberlos enviado allí Creíamos que Jack iba a disparar a Rowe por insubordinación Así es Me voy a asobar Bueno Es hora de irse al sobre Un momento, caballeros Un detallito para esta noche Vaya Eres la polla, teniente Por nuestros camaradas caídos Dale, caña Por los caídos Y por las mujeres bellas ¿Por qué quieres excluir a tu mujer? ¿Qué, aguantando el tipo? Sí, teniente Peor hemos estado, ¿o no? ¿Os acordáis de los coléricos del viejo puerto? Joder, fue una masacre Sí que lo fue Pero salimos de aquella Y de esto también nos quedará una historia para contarle a nuestras familias Sí, señor Aiden, le estoy dando vueltas a algo Los renegados ¿Qué pasa con ellos? Están por todas partes Infestan la ciudad como cucarachas Pero aquí, en la mayor antena de la ciudad Un lugar estratégico Resulta que no hay renegados en absoluto El resto de cosas que hacen tampoco tienen sentido Tienes razón Primero alguien conectó la electricidad A saber por qué Y cuando les pregunté a los oficiales renegados Dijeron algo sobre las instalaciones de las SAI que intentan localizar No entendía a qué se referían X-13 o algo así fue lo que dijeron Me preocupa, ¿qué estarán tramando? X-13 He oído hablar de ese sitio ¿Ah, sí? ¿Y qué has escuchado? Sé que Walsh también le sigue la pista ¿Sabes dónde puede estar? Bueno, si de verdad existe Seguro que será algún complejo del SAI Ya sabes, todo ultra secreto Pero cuando acabemos con este cabrón Quizás descubramos qué Si lo encontremos antes Pero por ahora Vete a dormir A los infectados Les gustamos más Cuando estamos bien descansados ¿Qué canción tan bonita? Vamos a escuchar más O bien A dormirla Ay, señor Vale Vale A ver Inventario como lo tenemos Esta misma A ver esta Armas a las manos Armas a una mano Ahora estoy usando más a una mano Bueno, pero es que tengo la otra La Gatana también Ah, esta es a distancia Espera Vale, vale Entonces me pongo la otra Sí Mejor Gracias Maestra legendario, ¿no? Sí. Vale. Ahora equipo 25, ¿qué nos quedaban aquí, tío? El detector del SAI. Es verdad, tenemos el detector del SAI que iba con las torres de radio. Demuestra la ubicación de los inhibidores. Funciona la zona de dentro al alcance de la cobertura de las torres de radio. Aiden, lo estáis haciendo de maravilla. Lo estamos intentando. ¿A que sí, Rowe? Te traigo buenas noticias. He recibido información sobre cierto doctor de SAI. ¿Quién es? ¿Dónde está? Necesito tiempo. Primero acabemos este trabajo. Los chicos y tú id a la cima de la torre y colócate el transmisor. Rowe se quedará abajo conmigo. Yo también voy. Rowe, ¿otra vez? ¿En serio? Tenemos un plan. Que le jodan al plan. Yo también voy. No pienso enviar a mis hombres a averiguarlo. ¿Que le jodan al plan? No pienso volver a perder a mi escuadrón. Sabes que tengo que ir. Que vuelvas, joder. ¿Me has entendido? Sí, señor. Si necesitas algo, estoy en la radio. Estoy bien. Tira el curro. Señor, ¿todo bien? Vete. Bien. Toma, musiquita y todo. ¿Queréis oír un chiste? No, Jorsbowski, joder, no. Te lo suplico, te daré mi última muda limpia si no nos cuentas otra de tus bromas. Tranquilos, caballeros. Oh. Joder, Jorsbowski. Lo siento, señor. Soy una tumba. Afina, idiota. Debería sonar así. ¿Qué ocurre, comandante? El ascensor se ha parado. La electricidad es inestable. Es un edificio grande. Estamos en ello. Las reparaciones van a tardar un rato, pero no podemos esperar. Tendremos que subir a pie. ¿En qué piso estás? 30. Así que os quedan otros 50 hasta la azotea. Muchachos, ya habéis oído al comandante. Abrid las puertas, que vamos a subir a pata. Hostias, 50 pisos a pata. Yedbowski, informa. Montaje. Por favor. Montaje. Tendro. Tendro. y el bosque y cuidado despejado lo santo bueno la que salió la que salió mierda ¿es explotado? si eh dame la ballesta por favor vale la tenia puesta bendita la ballesta hostia no me quedan de estos mierda la feria completada veneno raro es las chapitas se habla de Hudson me cago en todo no, y Rowe no lo sé no lo veo Aiden Rowe tenía el transmisor encuéntralo es nuestra única esperanza no hay tiempo para lloros tienes que encontrar a Rowe os ayudaremos cuando funcionen los ascensores haré lo que pueda vale misión actualizada encuentra a Rowe y consigue el transmisor lo que te está aquí Aiden has sobrevivido pensaba que la había espalmado más quisieran lo vas a lograr Rowe tú aguanta ah, sí ya el transmisor Matt dice que lo tienes tú lo tengo no puedes perderlo Aiden me oyes te le falta la mano será mejor que te vayas olvidando de la medalla de patata esa que te prometí ¿cómo? ¿está rompiendo su promesa comandante? ah, cierra el pico oye las chapas de identificación no dejes que mis chicos caigan en el olvido si ves alguno de los nuestros asegúrate de recuperar su chapa se lo merecen pobre Rowe me caía bien Lauan Lauan estoy en apuros los pacificadores están todos muertos te lo advertí si te matan te juro que voy a plantarme allí y encontrar una forma de revivir tu puto cadáver aunque solo sea para volver a matarte ahorrame el sermón ¿quieres? baja de ahí de una vez no voy a bajar necesito llegar más alto voy a conseguir subir bien esperaré ¿dés? aquí pero ya está que lauan encuentra a Frank que bien todo muy bonito hostia el gordo ay lauan no me dejes aquí a mí corre corre hostia vaya salto que ha pegado ¿no? ahora me transformo oh ole ven aquí guapo eh lo av Buenas, Freeman. Un abrazo a la pequeña y adorable, sí. Por ahí está, jugando. Siri, te quieren. ¿Dónde estás? No te veo. Ya está ladrando. Ha visto algo por el balcón y está ladrando. Vamos a recoger toda la mierda. Ya te lo dije. Frank, espera. ¿A dónde vas? Está muerto el agua. Lo siento. Aquí es donde perdí a todos mis corredores nocturnos. No voy a volver a pasar por ello. ¿Qué va a estar muerto? Está ahí. Y te necesita. Lo que necesita es un ataúd. Frank, maldito cabrón alcohólico. ¿Por qué no te controlas? Ya te salgo de provecho por una vez. Joder. Aiden, parte del equipamiento debe seguir en el hueco del ascensor. Un piso o dos arriba de donde estás. Vamos a recogerlo todo. Estos son trofeitos. Vale, yo creo que está ya, ¿no? Aquí queda uno, aparte. Sí, yo creo que ya estaría. Me parece que sí. Vale, hay que subir, ¿no? ¿Por dónde me ha hecho que suba? ¿Por el hueco del ascensor o...? Me encuentro en el equipo de los corredores nocturnos. Ah. Está marcando su territorio colombiano. El gancho, coño. Frank, creo que lo he encontrado. ¿Para qué sirve? Es un gancho. Sirve para lanzar cuerdas. ¿Un qué? Te ayudará a escalar. Apunta a algún sitio donde se puede enganchar y dispara. Intenta usarlo para llegar a la terraza. Avísame cuando lo logres. Vale. Vale. ¿Dónde tengo que equipar, no? Primero, ¿no? Hoy se me ha quitado la linterna normal. Vale. La linterna normal va incluida ya, ¿no? Es que está aquí abajo. Claro. La linterna normal es ahí. Vale, vale. Mierda. No me acuerdo cómo era esto, tío. Vale. Vale. No sé, es que no me acuerdo cómo... El gancho de aquí no es como en el 1. Un poco más raro. Lo que pasa es que no te deja escalar. No, no me dejas escalar. Hola, Cereza guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues voy cabreado, 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 cabreado. Porque tendremos que estar streameando Steel Rising y estoy cabreado. Porque la hora era a las 10. Y justo a las 10. Justo a las 10 me preparo para descargarlo. Porque lo estaba poniendo en Steam. Quedan dos horas, queda una hora. Y justo a las 10 me pone próximamente. Digo, ¿cómo que próximamente? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Próximamente? ¿De qué? ¿Pueden ir a hacer esto, tío? Vale. Y... Y nada. He buscado luego... Nada. A las 10 y cuarto, 10 y 20. He salido buscando por ahí por internet. Bueno, en foros y tal. Nada. Habían puesto un tweet en los de NACON España. No, en los de NACON Francia. En los de NACON España no han puesto nada. Y los de NACON Francia han puesto que a las 6. En Steam, en Epic y en PC. Que ya están en consolas. Y en PC, en las 3 plataformas, estarán a las 6 de la tarde. Como todos los juegos de PC. Pero, hostias. ¿Eso no sabéis decirlo ayer? Que me programe yo... No sé. La mañana. Vale. Yo no tenía pensado subir este juego. Tenía pensado viciarme todo el puto día que tengo todo el día libre. ¿Sabes? No, no. Que le han retrasado la hora. La hora de salida. La hora de salida. Porque les han salido los huevos. Se ve que han tenido algún conflicto. O con GOG. O con Epic Games. Vale. Vale. Y como tiene que salir a la misma hora en las 3 plataformas... Creo que le estoy cogiendo el tranquillo, Frank. Pues yo que sé. Porque en este ni vas a ir a las 10. Muy simple, pero te puedes salvar el pescuezo. ¿Y ahora dónde? A donde te dirigías, Angel. Arriba. Tienes que subir un piso. Desde allí... Es que fastidia porque es que ha sido justo a la... A la hora. O sea... A las 10. Que te quedan varios pisos por subir. Que antes del día me ponía que te queda menos de una hora. Para poder descargarlo. Menos de una hora para que se libera el juego. Y justo a las 10... Vas a descargarlo y te dice... Ah, no. Próximamente. Y no te pone ni hora. Es que no han puesto ni la hora, eh. No han puesto ni la hora. La hora la tengo que buscar yo luego. Por... Por Twitch. Hijos de la gran puta, tío. Coño. Dale a ese. Uy, vaya... Vaya puta mierda de salto. Tengo que aprender a balancearme. Vale. Estoy aquí. Joder, es que me confundo. No. Vamos a ver. Vamos a ver. RB. Pa' saltar. LT. Gancho. A ver. Entonces... Tendré que darle dos veces, ¿no? Suelto. No. A ver. Me balanceo. Y le doy, vale. Balanceo y le doy. Vale. Ahora ya. Ya. Ya voy pillando. No se puede poner queja o algo. Pues, hombre. Yo he puesto un tuit quejándome. Ana con España. Y a Spider Games. A Steel Racing. Perdón. A la web de Twitch del juego. Estoy decepcionado. Me parece lamentable. Encima, todos los beneficiados siempre solo te consola, tío. Nunca tienes problemas, tío. Joder, con los gordos estos, tío. Necesito cuchillos o... O la puta ballesta. Ay, Dios mío. Se han hecho papilla, tú. Y para colmo, se me ha borrado una de las partidas que tenía de Spider-Man, tío. Es que es lo que no me pasa a mí, tío. Se me ha borrado toda la partida de Silver Leaning que la tenía... La estaba haciendo fuera de cámara. Y se me ha borrado, tío. La tenía ya casi al 100%. Y estaba haciendo ahora, porque había cambiado a la partida normal. Y entonces digo, voy a borrar todas las partidas que tengo ahí de más. Porque tiene un montón. Y me dejo una de cada. Una para cada DLC y la historia principal. Y de repente, mira ahora y digo... Hostia, no está la partida del Silver Leaning. Hostia, se me ha borrado. ¡Hala! Seis o siete horas ahí a la puta mierda. Tendré que jugarlo todo otra vez. Bueno, lo jugaré en fácil, tío. De hecho, creo que lo estoy jugando en normal. Con lo que me queda. Para intentar el 100% del juego. Vale, a ver. Tengo que llegar ahí arriba. Vale, con el gancho creo que los puedo hacer explotar también. Vale, espérate que yo no sé dónde tengo que ir ahora. Ah, mira. Sí que tengo el salto este que yo decía. Mira. Me doy la vuelta. No va a salir. No sal. Antes me va a salir. Vale, tengo que ir allá arriba. ¿Cómo? ¿Dónde me engancho, tío? Hostia, no tengo ni puta idea. Ah, ¿por allí? ¿Será? Tan lejos eso, ¿no? No. Vale, pero es para allá, ¿no? Claro, bueno. Tendré que subir más para poder tirarme, ¿no? O vengo de aquí, tío. Hostia, ya no lo sé. Acabo de la vuelta, la verdad. Por aquí no es. Por aquí, por aquí me cuadra más. Por aquí me cuadra más. A ver. Pero no, pero ponte en la escalera, hija mía. Hijo mío. A mí se me pasó también hace tiempo con una partida del Bloodborne. Y duele. Pero el consuelo es que puedes rejugar. O sea, sí. A ver, menos más que nos ha pasado en la principal, que es la que más horas tengo, ¿no? Los DLC son cortos, entre comillas. Bueno, a ver, ya me lo he pasado el DLC. Pero bueno, es que me lo estaba haciendo al 100% y duele. Porque lo tenía ya casi al 100%. Que lo pesáis hacerte los putos delitos que vas por ahí, por toda Nueva York. Intentando buscar los delitos. Que es más pesa eso que pegarle a un padre. Vale, ahí arriba hay algo. Inhibidores cercanos. Ostras, que bien. No puedo subir. A ver si me aclaro yo por aquí, tío. Necesitamos seguir subiendo. Por aquí, ¿no? A ver. El contenedor de nido no es cercano, suena por aquí. Está arriba. Más arriba todavía. Me cago en todo. Aquí estás. Bien. Lo mismo digo porque... Pero si me olvidó añadir menos... Por lo del... ¿Qué? Absintheestato. Que no sé lo que significa. Estoy en la terraza. No. ¿Ves mi taberna? Pues sí. Y se ve enana desde aquí. Estupendo. Pues ahora abres el parapente y vuelas hasta el Ojo de Pez. Te veo allí. ¿Qué? Es hora de acabar con esta locura, Aiden. Tienes un parapente. Huye mientras puedas. Frank, tengo que subir. Dijiste que me ayudarías. Hombres mejores que tú han perdido la vida allí. No voy a conducirte a tu muerte. Frank, no voy a subir. No. Contigo o sin ti. No. Estos zapatos no. O es que la cocorza no te deja entenderlo. No tengo que me romper. Drawer me habló de tu hermana. Seguro. Tienes que hay gente que... Si no me va a romper. No. Estos zapatos no. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Te he dicho que no. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Si tienes ahí unos que te doy unos... Quita. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está la boca? ¿Dónde está el otro? No. No. Te he dicho que no. No. No puedo dejar los zapatos, tío. Las zapatillas no las puedo dejar, tío. Mira que les doy... Tengo yo que les doy zapatillas viejas para que juegue con ellas. Pero nada. Las que yo uso... Las pongo ahí un rostroncito. Pero nada. Las coge y... A morder. Ella está muerta. Pero tú estás vivo. Y si bajas, seguirás... Me imagino a Cine riéndose como pulvoso. El perro de los coches locos. Qué bueno, eh. Hasta aquí hemos llegado. Pero la risa esa... Aspixiada. No me sale. Aiden, soy yo. No te dejaré solo. Déjalo. Es hombre muerto, Lawan. Voy para allá. Espérame. ¿Qué qué? No, ni de coña, Lawan. ¿Lawan? ¿Lawan? Tira para arriba, coño. Tira. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola amigos! ¿Qué tal están? No sé si tendré que ir por aquí ¡Uy! La hay que ir liada aquí abajo ¡Madre mía! Esto me puede valer para coger puntos, eh Espérate Un demoledor Me hacía falta, ¿no? O lo tenía ya ¡Vamos! 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 ¡Coño! ¡Dale! ¡Coño! ¡Dale! Joder, qué cabrón ¿Dónde estaba el grandullo? ¿Era este el grandullo, no? ¿Lo ha cogido este? ¡Vamos! 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 Bueno, nada más por... Vámonos de aquí ¿Qué tal andas, Hayden? Ando poco, pero lo que es colgarse, saltar y trepar... Merecerá la pena, Hayden La comunicación es clave ¿Qué haces, hostias? ¡Sube! ¿Qué haces, hostias? Eres un capullo Si le pasa algo, será culpa tuya Vete a la mierda, Frank Es todo culpa tuya Sigue adelante con tu misión suicida, si quieres Pero a ella, déjala Yo no le he pedido que... La llamaré por radio y la convenceré Olvídalo, ha apagado la radio Supongo que dije demasiado y... Joder Por suerte advertí a Matt y los pacificadores no la dejarán entrar Habrá que subir por aquí Escucha, ya estoy casi en la azotea Aunque lo consiga, todo habrá terminado para entonces ¿Tú dónde dices que estás? ¿En lo alto del edificio? ¡Qué cabrón! No creía que fueras a lograrlo Pero vaya que sí lo vas a lograr ¡Vamos! 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 Ay... ¡Vamos! 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 ¡Aaah! Tienen un saborcito de zapatillas a queso, que les encanta así, ¿no? A queso, Ranz. Tienen un saborcito de zapatillas. 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 Vale, ahora que esto había que subir por aquí. Por aquí no Mierda No Mierda Vale Uf, ahí no puedo llegar ahora Ya no puedo aquí, tío Nada, a ver, es que no sé cómo saltar hacia el otro lado Vale, a ver Vale Bien ¿Y ahora qué? ¿Cómo os llego al otro tío? Es que tengo que posarme ahí, tío Coño, tío El cancho es un poco jodido esto Vamos a ver No, pero no, ¿qué haces? Bueno, vamos a ver Necesito una pared que pueda escalar Ahí, aquella la puedo escalar Vale Ahí te parece que estabas borracho, cabrón Quietate, quieto Quieto, parado Vale, a ver cómo hago yo esto Tengo que dejarme caer otra vez Allí Ahí Ahí Ya estamos Me da igual lo que digan los demás Mi plan era bueno Ah, mejor que bueno Podríamos activar el transmisor ¿Sí? ¿Cómo? El ejército controlaba esa torre Tengo aquí un transmisor Que puede interceptar la señal Y hacerse con el control de la retransmisión Así que todo lo que tenemos que hacer Es activar la antena del sector Eh, se ha ido el sonido Está pasada Ah Hola Baja Baja Hola Perepe Muy buenas ¿Qué tal? Hostia ¿Has entrado en silencio? Qué raro Estoy aquí cabreado Con lo del Steel Rising Nada Que salía a las 10 de la mañana Dale al interruptor Y ya está Y de repente Estoy esperando ahí Ponía Steam Faltan dos horas Falta una hora Falta menos de una hora Y cuando son las 10 de la mañana Voy a descargar Y pone Eh El juego no se encuentra disponible En este momento Y luego ha puesto próximamente Y sin hora Y luego busca información Y a los O sea Diez minutos de un cortador Han puesto Los de Nacom Francia Han puesto un tuit Diciendo que En GOG Epic Y Steam Sale a las 6 de la tarde Como todos los juegos de Steam Pero eso No saben decirlo ayer ¿Qué pasa? Que seguramente Seguramente Ha tenido la culpa GOG O EPIC O algo de eso ¿Vale? Dejo el control del transmisor En manos de Juan Dejo el control del transmisor En manos de Frank Voy a ponerme de parte de Juan Porque Frank ya lo hizo Pero tengo que encontrar a mí Valoro tu visión del futuro Pero Necesito encontrar al doctor Del SAI Entiendo Hayden Has tomado Tu decisión Cambié corto Vale Seguramente Pues ellos Tienen convenio Para que salgan A las 7 de la tarde Pero en Steam Iba a salir a las 10 de la mañana Este juego Pero ha sido de repente De repente A la misma hora de salida Pum No te deja descargarlo Y nada Ah Hasta las 7 de la tarde ¿Por qué? ¿Qué le pasa a eso? No sé si es mi carro Son hijos de puta No tienen A mí me da igual Jugar a las 7 de la tarde Pero hostia Coño Dilo desde un principio Hostia Que yo tenía todo el día libre Y estaba todo ilusionado De jugar todo el puto día Al Steel Rising Tío Nada Pues jugamos por la tarde ¿Qué vamos a hacer? Ah Luego voy a ver Si puedo instalar La otra gráfica En el otro ordenador Lo que pasa es que Tengo que El OBS Lo tengo que Tengo que ¿Cómo se dice? Downgradear Porque Porque quiero probar A streamear Con dos PCs otra vez Pero con el Codec de AMD Y el NDI En la última versión De OBS No funciona El Codec NDI Toma guantazo Que le gustas Coño Qué hostia la ha venido ¿Eh? Me he destrozado las suelas De las zapatillas Tratando de agarrarte Esto Lo siento Supongo ¿Que lo sientes? Si no fuera por mí Estarían despegando Tus tripas Del puto pavimento No me lo puedo creer Lawan Está más preocupada Como dije Me debes una Mis zapatillas Están destrozadas El suelo Me araña Los pies Necesitaré Unas nuevas Pues nada ¿Está Está de coña? ¿Quieres comprar Zapatillas nuevas? ¿Ahora? ¿Estás de broma O qué? ¿Tengo pinta De estar de broma? Lawan ¿Estás? Mierda Pero no te tires todavía Lawan Admitir que estabas preocupada No te hace débil ¿No me puedes decir Al menos a dónde vamos? Seguro que no hay Muchas tiendas De zapatos abiertas Por esta zona Eso es aterrizar No es lo que hago yo Algunas de mis cosas Deben seguir allí Pensaba que tus cosas Estaban en el ojo de pez Supongo que no nos dirigimos Hacia allá Cierra la boca Y sígueme Vale Retransmisión completada Sígueme Dice ¿Dónde estás? El zapato Bueno Ahí abajo A ver A ver Si por aquí hay algo Que puedo hacer ¿Esto se activaba? ¿Estás todo retro radio? ¿O no? ¿O no hace falta? Vale Esto ya está funcionando Tengo Que contarte algo ¿Qué? No le di la torre a Frank Sí Ya lo sé Tienes que encontrar A tu hermana ¿No? Hiciste lo que hiciste Solo quiero recuperar Mis zapatillas Vale Lo primero Es lo primero ¿Recuperar? ¿Te las han robado? Lawan Si sabías Dónde estaban tus cosas ¿Por qué no has vuelto A por ellas hasta ahora? ¿Esta coño? Bueno Como siempre Estos primáticos Son una verga Que semen estros Veo V меня Bueno Para Para Bus bueno, sobra me vale a ver, hay por el camino algo está este, pero este donde está exactamente arriba no, 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 coja la corriente cabrón aquí estamos inventario lleno ya estamos con los inventarios llenos me cago en todo por culo hostia que está todo lleno ya me dan, único es todo tengo que vender, que quiero ir a vender por no tirarlos luego no me gasto el puto dinero joder, serio tío no tengo más espacios acá porque es el espacio de cada ropa suelta este y este, los niveles 4 yo que sé, ay mira aquí había niveles 3 jeje bueno vale vale, tecnologías habilitar grande vale y ahora pues hay que tirarse hacia abajo ya estoy ahí espérate que he visto aquí un contenercito está ahí justo aquí debajo ay, que la cagué vale 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 me acabo de caer a tomar por culo 3 pueblos y medio que bien ya que significa esto, que ahora me va a costar Dios me ayuda a hacer la subida aquí tengo una misión ah, voy a cogerla ya que estoy aquí estoy por aquí no tiene corazón mira que trato ¿quién te ha herido? mi hijo le he dedicado toda mi vida mis mejores años y así me lo paga convirtiendo mi vida en un infierno y en mi propia casa no podía aguantarlo más así que me marché ¿a dónde irás? he oído hablar de un contenedor abandonado en los alrededores pertenecía a los pacificadores pero ahora se ha quedado vacío bueno, estaba vacío pero cuando fui allí estaba lleno de infectados ¿y si me ocupo de los infectados por ti? ¿lo harías? ¿te pagaré? claro ¿dónde nos veremos? iré a la taberna cualquier sitio es mejor que ese agujero al que llamo casa y que el demonio que tengo por hijo vale, otro día, eh ya nos vemos luego vale, es que ahora puedo mejorar el gancho prefiero mejorar el gancho antes que la linterna porque la linterna la uso vale, añade la habilidad de fijarse a una superficie y ganar velocidad adicional en esa dirección vale gracias amigo este es 46 tengo es así ¡oh! y me No sé si se lo usar y ya está. No hay que mejorar los todos es casi imposible. Espérate, porque aquí está el contenedor, ¿no? ¿Dónde está el cabrón? Ah, creo que había para subir por ahí. Me caigo, gente. Me mato. Contenedor de inhibidores detectado. Hostia, me vas a partir el culo, ¿eh? Contenedor de inhibidores cercano. No, ¿dónde estás, cabrón? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Concedor de inhibidores detectado. y ha vuelto a hacerlo mal no pero por qué te has caído tío nada repetimos todo porque así me deja el punto de controlantes donde estoy además de javi contenedor de inhibidores detectado joder tío es que no puedo dar la vuelta bien ay dios mío ahora hostias a tomar por culo el contenedor a sus órdenes vale gallina y seguramente estará aquí gente seguro que está aquí el el contenedor de inhibidores cercano joder en serio a tomar por culo hombre abre vale el contenedor está arriba guay a ver si funciona el agua nuestra cinta de varios esta no es la el agua que conozco cinta remézclate el agua no es la luna no es la luna no es la luna no es la luna coño coño la investigación está debajo ay se ha cortado la one casi pareces contenta un nido bastante acogedor no le voy a preguntar por qué lo dejaste por ese antro en el ojo de pez porque ese antro es mi casa me llevé todo lo que necesitaba excepto las zapatillas reserva 2025 una pequeña fortuna en estas botellas un pedazo de arco que flipas vale pero tiene que haber algo más aquí no menudas vistas parece que pasaron mucho tiempo aquí aquí está la caja roja la one he encontrado tus zapatillas genial ahora sal de ahí por cierto muchísimas gracias a todos y cada uno de todos vosotros que me seguís ya sabéis que hemos llegado a la cifra maravillosa de 500 valores fuera quien fuera porque muy agradecido y muy ilusión no quería decir la one espera que jacon cabrón el amor no se altera con horas o semanas fugaces sino que aguanta y dura hasta el último abismo mierda es la one que no 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 ¿Está? Vete allí y espérame Puedes darme las zapatillas y luego Irte a tomar por culo Imaginaba que irías al lugar que vas cuando estás cabreada Páldola Bien, aquí había un cabestrante Vale, aquí por el camino A ver que hay aquí Que no me la marca Sigue sin marcar A tomar pie Vale, si cojo la corriente esta se resetea ¿Dónde paras hija? Me siento aquí a esperarte El zapato Toma, tengo tus zapatillas También quería darte esto No sabía que tú y Hakon habíais estado juntos ¿Por qué crees que está tan arriba en mi lista de objetivos? Sí, tiene sentido Solo porque alguien lea poesía No significa que no merezca morir ¿Lo dejasteis porque abandonó a Frank? ¿O abandonó a Frank porque lo dejasteis? ¿Qué sentido tiene analizar eso ahora, Aiden? Ocurriera lo que ocurriera Fue un error, ¿vale? Nunca tendría que haber sido tan inocente Por eso no quería que metieras las narices ¡Cojones! Podías haberlo respetado Lo siento Olvida que fuimos Déjame sola Lawan, ¿qué ocurre? Nunca te rindes, ¿verdad? Ya deberías saberlo a estas alturas Y tú, que odio los lloriqueos Decir cómo te sientes no es lloriquear Vale, quédate si quieres Pero no me interrumpas Estoy ocupada ¿Emborracharse? No, idiota Mirar a las estrellas Eh, veo la osa mayor Mmm, eres brillante Solo que la osa mayor está al otro lado Vaya Me hacía la pena intentarlo ¿Conoces alguna otra constelación? Sí Frank me enseñó mucho sobre el cielo nocturno en su momento Estábamos construyendo el ojo de pez Y trepaba por los andamios hasta el tejado Frank solía decir que hacía frío, que era tarde y todas esas cosas Pero siempre acababa contando historias durante horas Y a mí me encantaba escucharlas Las estrellas son tan claras y parece que están tan cerca Que podrías agarrarlas por los huevos La forma de decirlo, Frank Bonita, ¿verdad? ¿Y tú qué, Hayden? ¿De qué? ¿A los peregrinos también les rompen el corazón? Mmm, es más o menos lo que está pasando ahora mismo Eh, bueno Yo Olvídalo Vaya Eres de los tímidos Parece que tu constelación es Cygnus ¿Qué Nus? Allí, mira El cisne Cuando miro a las estrellas siempre encuentro al cisne primero ¿Te estás inventando todo esto para impresionarme? Puede que sí Puede que no ¿Te he impresionado? Más o menos Pregunto por Hakon Pregunto por el poema ¿Y ese poema? Son solo palabras, Hayden Pero significan cosas No es un capricho del tiempo Aunque los rosados labios y mejillas Caigan bajo un golpe de guadaña El amor no varía durante breves horas o semanas Solo palabras, ¿eh? Sí Solo palabras ¿Te encontraste a Hakon cuando estabas construyendo el Ojo de Pez con Frank? Él y Frank solían pasar mucho tiempo juntos Eran amigos Es una historia sencilla Yo era una chica joven pidiendo atención A él no le importó pasárselo bien Lo bueno Es que aprendí la lección Para siempre Te sigue importando, ¿verdad? Si no, ¿para qué me harías volver allí? Sí, Hayden Me importa Me importa la persona que soy ahora Es por eso que no quería volver allí Para que la pequeña niña débil que vivía allí no me venza nunca más Antes la odiaba Ahora Lo tengo muy superado Al sobre Vamos a ver si dormimos algo Hayden Si veo a Hakon Le mato Así de sencillo No trates de detenerme Vale Pero sabes que la venganza no te va a hacer sentir mejor Esto no es por mí Es por Frank Vengaría todos los que murieron aquella noche Muchas estrellas se apagaron para siempre Hakon habla mucho Pero a la hora de la verdad Dejó tirados a sus amigos y murieron Mostró su verdadera cara Maldito cobarde No puede retrotar en el tiempo Cierto Pero puedo hacer que el tiempo no siga corriendo para ese cabrón Y lo voy a hacer Sí Buenas noches Aiden A ver Búscate un sobre que esta noche no mojas Va Ni lo pongo tía Lawan ¿Estás ahí? Qué cosa más rara Lawan Venga ¿Me oyes? No te preocupes Volverá Una noche bajo un manto de estrellas No se olvida tan fácilmente ¿Cómo? Juan Si tienes espías ¿Para qué me necesitas? Porque enseñar a un peregrino a espiar Es más fácil que enseñar a un espía A saltar por los tejados Si eres un espía tan experto ¿Por qué no me das la información que estoy buscando? Por supuesto De hecho Tu doctor del SAI está escondido en Olviledor Pero ven al barco primero Te contaré el resto aquí Vale Nueva misión principal Juego de espías Oh yeah A ver Estoy mirando a ver si hay tecnología militar por aquí No Por este lado No hay Aquí hay Para meterte aquí tienes que entrar Por la parte de abajo Coger el ascensor Esperar que venga el ascensor Que tarda 5 minutos Subir Y bueno Luego de arriba te tiras a cualquier edificio Es más fácil hacerlo así Todo Vale Mira aquí tengo dos molinos Aquí no tengo nada Este sí que la recorrí muy bien Bueno Más o menos está todo recorrido Falta de cositas Está bien Por esta zona Recuerdo que había agua Mucha agua Y podías bucear Y conseguir un montón de inhibidores Y cosas Y no Objetos legendarios de nivel 8 Y todo eso Por aquí tío ¿Veis? Esto es como agua Está como inundado esta parte Vale Y aquí tengo también Más misiones Muro de balo ¿Cuál es esto? El deserto Pero tengo una aquí puesta No sé cuál es Me haría lo del club del libro Para Ya que tengo que ir al barco Así me las quito De en medio No De tal manera Lo voy a dejar ya Porque quiero Quiero ver si Arreglo el otro PC O bueno Lo termino de montar Con la otra gráfica antigua ¿Vale? Bueno antigua Que tiene un año Que hemos cambiado de gráfica Gente Entonces pues Para streamear otra vez Con dos PCs A ver si puedo streamear Vía Codec AMD Porque la otra gráfica Es una antigua De Nvidia Que no tiene Es para streamear con CPU Entonces Quiero probar A streamear Por Por Codec de AMD ¿Vale? De la gráfica Hola Espero que hayáis disfrutado El capítulo de hoy Y mañana Más y mejor Que tenéis un buen saludo Hasta mañana Saludos Chao Chao